De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estoy siguiendo, estoy siguiendo ese camino que es el Señor O estoy siguiendo este camino que me manda el mundo, este camino que me dijo el tarutista O que me dijo esa vidente O estoy siguiendo el camino que me dice el Señor Porque yo soy la luz, yo soy el camino Yo soy la verdad y la vida Así que eso es hermanito querido No tengamos miedo Él dice no tengas miedo Yo estoy contigo Entonces creámosle Creámosle al Señor No solo creamos en Él Sino que creámosle en lo que Él dice Que eso es lo que nos cuesta Vos y yo amo al Señor Es puro amor Claro Pero por amor me corrige Por amor me dice Donde haga y lo que no haga Ah Bueno y Hasta ahí llego nomás No, yo creo en Él Pero lo que Él dice No, déjemoslo Es para otros Ya, no Es para ti Y es para mí Porque Él nos ama Y Él quiere Por todos los medios Que seamos felices Aquí, sí Aquí hermano, hermano querido Y después vamos a llegar A gozar eternamente con Él En este caminar que estamos En este caminar que estamos con Él Con la mamita virgen de su lado Y en este tiempo que nos regala de cuaresma En este tiempo que nos regala Para que podamos ir dejando Dejando todo, todo, todo Lo que no es de Él Y que nos impide Vamos a ir viendo también en este mes En este tiempo de cuaresma Esos sacrificios un poquito Que el Señor nos pide Para irnos mejorando Y nos va ayudando Y nos va ayudando con esta palabra Que nos ilumina con esta palabra Que nos va diciendo Sobre todo en este tiempo Vamos acompañándolo en su pasión Y nos va a Él ayudando A que nosotros también podamos Y nos dice Yo sé, yo te amo Yo te quiero Yo estoy contigo No tengas miedo Mira lo que nos dice acá Nuestro querido Juan Que estamos con Él Y nos dice en Juan 14, 13 En efecto Cualquier cosa que pidan en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Les concederé todo lo que pidan en mi nombre Palabra de Dios Palabra del Señor Cualquier cosa que pidan en mi nombre Al Padre Se los concederé Pero Él, sí Nos concede todo lo que es para nuestro bien Todo lo que nosotros les pedimos Y es para llenarnos Es para llevarnos al Señor Para llevarnos al reino No para alejarnos No para destruirnos Y muchas veces nosotros pedimos cosas para destruirnos O cosas que no son lo mejor De repente me dicen Pero cómo si yo he pedido Como decía la otra vez No sé si lo comentamos Una amiga Que ya recién Después de 10 años Hermano, hermano querido Está volviendo al Señor Y está reconociendo Que esa actitud que ella tuvo No fue la mejor ¿Y cuál era? Estaba su mamita enferma Y ella dice que le hizo Maldar a todos los santos Por avión a la mamita virgen Le rezó al Señor Le rezó a Dios Le ofrecía misas Por la salud de su mamita Que el Señor no siguió a su mamita Y el Señor siguió a su mamita Por lo tanto ¡Chao! Rebelde, rebelde Ya Y no podía entender Si ella había suplicado tanto Y el Señor decía Que hacía las cosas Que se había llevado a su mamita Y dice Que se encontró Una vez en el cementerio Con un sacerdote Creo que el Señor ahí Se lo puso Y le dice Usted está triste Usted está Usted está rebelde Y dice que la miraba Porque no lo conocía Y le empezó a decir Cómo le estaba a él Y le dijo Piensa en tu mamita ¿Cómo estaba? Y ella le contó Le dijo ¿Pero qué? ¿Tú querías que tu mamita Siguiera así? ¿Tú querías que tu mamita Que estaba con esa tambor Y esa mamita Que estaba llena de tubo Esa mamita Que ya tenía casi 90 años Ella ahí reconoció Le dijo Sí Era mi egoísmo Exacto Y ahí empezó A darle gracias al Señor Porque sabía yo A la mamita Que no le había hecho caso Ajá Te das cuenta Ahí está Ahí está Para que el Señor Siempre confiemos Pidámosle Sepamos pedirle Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude Y esperemos el tiempo del Señor Porque va a llegar Y si no llega Es porque Él te está dando la fuerza Porque eso que tú pediste No era lo mejor para ti A lo mejor Hoy día Sí tú lo crees Pero si miras para atrás De tantas cosas Que a lo mejor Nos hemos desilusionado Va a darnos cuenta Que decirle Gracias Señor No me hiciste caso Eso ¿Y eso qué significa fe? Así que pidámosle hoy día Al Señor Ayúdame a pedirte Ayúdame A poder ir con tu voluntad A no ser egoísta Y pedir cosas para mí Por lo que yo quiero Sino pensando en los demás ¿A ver? A ver Y que el Señor nos bendiga Y nos siga llenando De su amor Para llevarlo a los demás Hoy que emprendo este cariño Sé que conmigo Tú estarás Porque siempre te acompañas Ni Jesús Ni Jesús Ni la paz Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Pero si en mi alma estás Lo difícil pasará Quiero llegar al final Y en tus brazos descansar No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Mi vida, mi Señor Mi vida, mi Señor Te la entrego con amor Es la ofrenda que te doy Te entrego mi corazón Solo quiero caminar Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar Solo quiero caminar Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Hoy que emprendo este camino Sé que conmigo tú estarás Porque siempre te acompañas No me dejes desmayar Mi Jesús Mi Jesús Divina paz Solo quiero caminar Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar 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 Pero si en mi alma estás Lo difícil pasará Quiero llegar al final Y en tus brazos descansar No me dejes desmayar Mi vida, mi Señor Mi vida, mi Señor Te la entrego con amor Es la ofrenda que te doy Te entrego mi corazón Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Gracias por ver el video.